Realmente es un gran honor para mí poder estar haciendo este saludo en la apertura del seminario del Grupo y Acción en Internet, la erradicación del racismo como responsabilidad en la formación profesional en salud y educación. Realmente me llama de placer ver que desde la Universidad de Salta este grupo y Acción en Internet está llevando a cabo este proceso dirigido a la erradicación del racismo. Generalmente el racismo es un tema a la que muchas veces preferimos no hacer referencia o hacerla de lado. El que se está abordando desde una manera frontal, no dirían, sino que de frente que se está abordando es como un momento y un espacio de poder comenzar a ver más allá de lo que hemos estado viendo, a escuchar más allá de lo que hemos estado escuchando. Ahora, toda Latinoamérica es multietnico, es multilingüe, es pluricultural y eso se refiere a que hay diferentes pueblos, hay muchos pueblos, pero entre ellos están los pueblos indígenas, están los pueblos afrescendientes, que juntos suman una gran cantidad, suman millones de compañeras y compañeros que aspiran ser parte del total y no como un apéndice de algo. Estas discusiones, este seminario, estoy segura y de todo corazón, aportará a que comencemos a revisar diferentes aspectos que al final de cuentas ustedes mismos podrán convertirlos en indicadores. Muchas veces están los estudiantes indígenas y afrodescendientes en las aulas de clase. Generalmente, nuestros hijos e hijas son sumamente callados, buscan cómo alejarse de los grupos para no ser tildados de menos. El poderlo discutir, el poder buscar cómo incidir en la erradicación del racismo desde la Universidad de Salta, pero que si no comenzamos a abordarlo, tampoco le vamos a encontrar soluciones. Yo le agradezco y realmente espero que sea muy, muy productivo. Muchos abrazos y mucha suerte en la discusión. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.